vamos 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 trotando es trotando guys vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te vayas! ¡Vete, vete! ¡Vamos! ¡Végale! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ahí está bien! ¡A tiempo bien está! ¡No te vayas muy allá! ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Ábrete! ¡Ven! ¡Aquí está el tuyo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay, de bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quitársela! Vamos, márcale Vamos, lo que no se le va Vamos, corre, corre Que no se va Bien, dice, ven Mateo para acá Teo es tuyo, es de ustedes Teo, vete a la orilla Vamos, bien, básela Teo Vamos, bien Cuida uno, cuida uno Vestrame, vete a la orilla No, no, no. Ven, abre para acá Ahí nomás Hasta arriba, Diego Ábrete, ven Ayúdale, ayúdale Eso Vamos, vamos, meta pie, meta pie Eso Pégale, bien Teo, no te vayas para allá tú Vamos, ven para acá, arriba Bien, Teo, vamos, mándala Bien, bien, corre Corre a la par, corre, ven Ven con el otro, ven con el otro Miren, que lindo Bien Ya la levanta, lo voy a decir Y que el viento va a acabar Fuerte, fuerte Vamos, corran Corran Ven con el otro, ven con el otro Pero que es de los amarillos Al otro lado no hay nadie Aquí, aquí hay gente Solo, que ahí no hay nadie Que el viento va a acabar Y que le viento va a acabar Lo que ha hecho Coen Que el viento va a acabar Ahí quédese Ahí quédese Vaya, ya lo movieron No te vayas allá Ahora, córrela Bien 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 Vamos, vamos, tío Quitásela, quításela Párquenle Vamos, vamos, lo pueden, eso Bien, llévala, llévala Vamos Vamos, bien, eso, córrela Eso, córrela Eso, córrela Eso, vamos, vamos, corran, corran Bien Vamos, corran Eso Vente, vente No bajes mucho tú Eso, ven, ven, corre que no sale Tráela, tráela Bien, Mateo Bien, bien Teo, ayuda a este lado Ven, ven, ven para acá tú Vamos, tío, sube Corre, corre con él Ven, ven Ven, ven con ellos Vayan, vayan Vayan Vayan, vayan, vayan Vamos, vengan, vengan Una vez aquí, ahora Corre, corre Corre, corre 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 Bien, vayan, mándenla Cuerpo, bro Vamos, vamos, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Mateo, ven Ahora ¡Vayan, vayan, vayan! no bajen mucho cuando la muevan corren 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 corren, corren vamos amarillos y ustedes vamos no bajen mucho cuando la muevan corren 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 Corre, tráelo. Mándasela ahora. No, no, no. Córrela, 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 córrela. Váyase, váyase. Bien. No, ya quedó bien. Eso, allá al otro lado está Marvin. ¡Vamos, Marvin! Ahí quedate, Mateo. Ahí quédese. ¡Uy, alta! Está bien, ahí está bien, Teo. Siempre, que esté cerca. ¿Aló? ¿Aló? Bien, mi amor, ¿cómo está? Ya no me voy a decir algo. Aquí en Vombre, el partido ya tiene. ¿Por qué ya le cruzó? Más rápido, mi amor. Sí, aquí ahorita van empezando. ¡Buena, buena, broma! Está buena, está buena. Y está bien donde cerró, arriba. ¡Vaya, vaya! ¡Ajá! ¡Y tú, ahorita! ¡Vamos, vaya, vaya! ¡Hasta arriba! ¡Oh, está bien! ¡Bien, bien! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan los dos! ¡Vamos ahorita! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ok, pues está bien! ¡Ahí 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 está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Jossi! ¡Vamos, Jossi! ¡Vamos, Jossi! ¡Vamos, Jossi! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ah! Let's go! ¡Uh, mira, ya! ¡Vamos, Jossi! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ya van a tirar a horas y graben lo que se van a hacer gol a ver, lo va a fallar este cerca de los jugadores este cerca de los jugadores es igual que yo cerca de las porterías los avienta los más requintos ¡Vamos Chedién! ¡Vamos Chedién! ¡Vamos Chedién! es lo que le dije Él es igual que yo, lo pegan muy duro. Él es igual que yo, lo pegan muy duro. Él es igual que yo, lo pegan muy duro. Él es igual que yo, lo pegan muy duro. ¿Qué equipo era ese? ¿Cuál? ¿Cuál era el de Lombech? Mira qué buena está bien. Mira, imagínate el Barça la otra vez. Cuando iban perdiendo y le remonté tres. No, el Dixos fue. ¿Cuándo fue el Barça? El Barça, cuando vos me diste el pase de taco que es Inve, me lo diste y yo le metí el golpe. Donde metiste la actriz fue con el Dixos, que a mí me cometieron el penal ahí. Que a mí me cometieron el penal. Dos a cero. El siguiente partido vamos con Raya. El siguiente partido vamos con Raya. El año pasado quedamos campeones. El año pasado quedamos campeones nosotros. Pero esta es la vez que fuimos, que lo metieron como a siete ustedes. Ellos quedaron en segundo lugar. Mano, pero es que los otros parecían de 20 años o 21. ¿Cuál fue? Sí. ¿Cómo se te va? Tu mamá, ¿cúas? No. ¿Cómo se me cambiaron? Se me cambiaron ahora mismo. No, no, no. ¡Vamos! ¡No! Mira acá, mira. ¡Vamos, Chon! ¡No! ¡Vamos, Chon! ¡Felga, Flan! ¡Pueda! para ver que No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Márcale y Adel We're going to try Way to go Sean Y parece que llevan uno ellos No Mistake in the corner Márquez 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, udder rugótica! ¡Vamos Joe! ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Ya tenemos 30! ¡Vamos! ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! 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 Gracias.